En una relenta no le vas a pagar menos de 2.000 pesos, estamos hablando de 15.000 entradas a 2.000 pesos. La cifra es monstruosa cuando vos sumás. Entonces no hay manera de pelear contra eso porque además en ese caso hay mucha gente que está metida, como yo decía, la fuerza de seguridad, los políticos, los sindicatos que nos contratan. Gustavo, sí, disculpá que te interrumpa, estoy aquí de este lado. Si esa es la dimensión del negocio ilícito del fútbol, ¿cuál es la dimensión del negocio lícito? Digo, de esto que estamos viendo que explota a nivel mundial con escándalos de corrupción en la FIFA, con el fin de la carrera de Blatter, o al menos eso augura. Muchos millones. Imaginate vos que para transmitir los partidos de la Copa América de 2015, de 2016, de 2019, de 2019, de 2020, estamos hablando de cuatro Copas Américas, la coima eran 80 millones de dólares. Y las empresas que coima eran, lo van a pagar. Si tu coima son 80 millones de dólares a repartir entre los distintos dirigentes que pueden levantar el pulgar para ver quién se queda con ese negocio, imaginate lo que genera el movimiento económico que genera el fútbol. Yo la verdad que no tengo las cifras de cuál es el movimiento económico por partidos que ha generado esta última Copa América. Pero si vos pensás que ese torneo se vende a todo el mundo, no se vende solamente a la Argentina o a América, ese es un torneo que se vende a todo el mundo y que se paga una coima de 20 millones de dólares por cada torneo, más las ganancias que tiene que dar, yo supongo que el negocio es realmente fabuloso. No tengo la cifra y no debería arriesgar algún número para que, digo, para que armar ante ustedes. Lo que sí es cierto es que si todos trabajaran bien en el fútbol, lícitamente el fútbol es un negocio que puede dejar muchísimo dinero, mucho más dinero, creo yo, de lo que deja marginalmente. ¿Hay una pregunta? Sí.